Hola, bien buena boca, adiós. Así que señores, ustedes que se contratan, nosotros vamos a conversar con ellos. Por supuesto, doctora, ¿y para qué? Quiero agradecer conversando con Brian, ayer hacíamos tu presentación en el programa y qué bonito se siente hoy para la prensa, para la gente que nos acompaña y que por supuesto disfruten lo lindo que se está haciendo en la televisión. Sí, agradecemos Dios en primer lugar por esta contabilidad, de verdad que estar aquí me da mucha alegría regresar a la televisión después de tres años y sin duda alguna estoy muy emocionado, voy a hacer que compara este cuerpito calivireño nuevamente. Pero bueno, gracias a la prensa por estar aquí presente y aquí estará el poquito de Brian con las alcandelas en un épica final. ¡Eso me gusta! Bueno, esto lo que escucho es muy bien, solamente es un pequeño adelanto. Gracias a la gente también que está por acá. Súper feliz por esta oportunidad, también de regreso a la tele, has trabajado con Francisco que nos va a gastar muchos años ya. Y súper contenta. Sí, bueno, igual estoy agradecido por la oportunidad que me están dando en este show y nada, intentando ver lo mejor y agradecer igual a todos los que están presentes. Cuenta la producción que ya empezaste a enseñar, dime la verdad, ¿qué tal eres bailando? ¿Estás honesto con nosotros? ¿Estás por confianza? Si yo me califico, yo me como la madre de califico, ¿qué tal eres? Pero igual estoy tandando de... ...pondemos un poquito de aceite por aquí. Ya estamos la edad, te valió la noche. Bueno, te quiero contar que yo empecé así y terminé ganando la temporada, así que te deseo muchísima suerte, Pablo, que estoy segura lo vas a acortar y la vamos a hacer genial en el siguiente año. Muchas gracias, espero que así sea. Muy bien, me gusta. Quiero ver cómo te desenvuelves a medida que va pasando las preguntas que me encanta, que te haya coche en la cabeza, indistintamente del caso social que obviamente mueve el programa, que lo hayas dicho también de manera personal, yo quiero estar aquí. Yo creo que también necesito un reto y ese reto, a pesar de ser en pantalla, hacer algo donde tal vez otro pueda criticarnos y juzgarnos, es importante, porque eso también habla de, yo quiero salir y mostrarles todo más. Así que desde allá, bienvenido. Vamos, venido. Ronald, por acá con la Antonella Moscoso, que guau. Creo que aquí muchos reconocen y de hecho por ahí vive realmente la presa que se emocionó cuando nos presentábamos, porque te han venido todas las temporadas y hoy, Antonella, el público que te quiere, esa gente que nos da, te ha venido. Y bueno, también a Ben 10, que ha sido un aporte fundamental en mi carrera. Me siento agradecida, me siento afortunada de estar aquí. Y eso sí, muchas mujeres. Entonces, Antonella ha llorado, oh my God, esta chica ya pasó su mujer. Yo soy mucha mujer. Me ha pasado de todo, pero esta vez... Yo me voy. Ya no voy a llorar, voy a poner los coros y no me voy a ir, porque esta vez me va a dar mucha guerra, porque soy una mujer muy competitiva y me gusta, siente que todo salga a la próxima. Obvio, por supuesto. Obvio, por supuesto. No, obvio, por supuesto. Me voy a poner la bienvenida, ahora sí. Y decir las cosas como son, hay mucha gente que automáticamente va a poner a una barrera y al ver te va a decir, Dios mío, ¿en dónde se sintió? ¿Pero qué va a hacer? Y me gustaría que sea de tu boca, que les expliques y le digas por qué decidiste. Bueno, para empezar es muy feliz, las decisiones que he tomado siempre en mi edad, yo, muy fuerte y consciente, con mi alma, con mis pasiones y me encantan bailar. Quiero decirles que si quieres ver mis comentarios, es una negativa, pero otra vez... ¿Qué te dice la verdad? Está muy preocupada por las reglas del baile, por las líneas y por las cosas del pie. Entonces, simplemente quiero decirles que estás invitado para ver todo este obstáculo que voy a visitar. Claro, está bien. ¿Y cómo vas a devolver lo que te dice el cuidado también? ¿O sea el tratamiento? ¿Vas a depender cuando se tiene un poco contigo sin que llegas a hacer lo que no te hace el paso? Hay que ver, hay que ver qué pasa, ¿de dónde vas a ir a la mujer? Desde las puestas maneras, un día te voy a ir a la cocina. ¿Ya está dispuesta a dar algo? ¿Traductor, cómale, por favor, enseñame a mí de Brasil? Aquí me la complico porque yo en portugués no... A mi presentación, doctor, no les puedo apoyar. Tiene que sintonizarse ese... Yo ya me estás en tu brazo. Pero, pero con lo menos. Mi querido Peril, de periodista, de reportero, ¿soy el mejor a bailar? ¿Algún punto que puede ser un poco complejo para todos porque no es algo que dominas? Bueno, por muchos años yo estuve de ese lado, ¿no? Como periodista, como reportero y ahora de la nada a venir acá como artista, sigue bien loco de la cacha del periodismo, de estar en la calle entrevistando a ponerme a bailar. Yo no soy bailarín, pero lo que sí les puedo decir es que vengo de la tierra del carnaval. Así que tengo la fiesta en mi sangre y yo prometo traer la fiesta al escenario del tercer. Así que prepárense. Ahora, amigos, suelta me estaba cantando este trend de TikTok. Por favor, ¿me lo puedes repetir para la prensa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.